Sí, generalmente conseguimos hablar ahora con el señor Esteaguiar, en el cual nosotros te hicimos presente todos nuestros problemas que tenemos en el barrio, los planteamos, en el cual llegamos a un pequeño consejo que nos dieron a ellos cómo manejarnos de ahora en adelante, vamos a tener un buen respaldo de parte de ellos, y que nos va a ayudar a trabajar en el barrio. ¿Se está reorganizando el sector? Sí, generalmente el barrio estuvo paralizado, el centro vecino casi 12 años, 15 años, que no se atendía bien al vecino. El año pasado, en marzo, empezamos ya con la comisión reorganizadora y en octubre ya fuimos elegidos ya directamente. Y estamos trabajando a puro pulmón porque generalmente tenemos muchas cuentas que pagar, hay partes de renta, de AFIP, y nos queremos poner al día. ¿Sobre eso han pedido ustedes asesoramiento? Asesoramiento que nos vas a brindar de ahora en adelante también. Bueno, muchos proyectos para la zona. Están dados, fuimos presentados en una carpeta con todos nuestros problemas que tenemos del barrio y estamos esperando que no, me den una manita. Así es, hemos recibido a la flamante comisión del centro vecinal del barrio norte, con quien hemos mantenido esta reunión para poder hacer una evaluación de la situación, tanto del centro vecinal, los aspectos institucionales, como las expectativas y proyectos que vienen pensando para el sector. Es una comisión con muchas ganas de trabajar y como destacó el presidente, el doctor Lisandro Aguiar, es considerable, es muy importante destacar la acción de quienes deciden participar en un centro vecinal que implica muchas veces dejar de lado muchas tareas, ocupaciones de la vida misma para dedicarse al vecinalismo, para poner allí la energía, así que desde el Consejo Deliberante estamos plenamente dispuestos a acompañarlos en esta nueva etapa que se abre en este sector de la ciudad. Es un comenzar de nuevo para la dirigencia vecinal porque nos decían que hace más de una década no funcionaba el centro vecinal. Ellos están justamente revitalizando esta función institucional y con la intención de reposicionar al centro vecinal con una actitud muy proactiva y optimista respecto a cada proyecto que se pueda encarar.